Exactamente estamos en el parque El Pez, esto en la zona de Bellavista, ciudad del pescador. Aquí los bomberos aún están trabajando para controlar un incendio en una vivienda a mitad de un pasaje. Esto ha causado bastante temor entre los vecinos. Entendemos que los bomberos están en el nuevo trabajo, pero ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es la situación del incendio? Estamos en vivo para Radio Exitosa, por favor. Buenos días. Ya ha sido controlado, se está procediendo a hacer la remoción de los escombros y enfriar y poder extinguir los pocos fuegos que puedan haber. ¿Se encontraba el interior de la vivienda? ¿Qué tipo de material? No ha sido en el interior, ha sido en la parte del techo. Es una zona que es utilizada como reciclaje de plástico. Material reciclado, material reciclado. ¿Altamente inflamable? Sí, sólidos inflamables. ¿Histrado heridos al momento? No, por parte de los propietarios ningún herido y por parte del personal de bomberos tampoco. ¿Cuántas unidades han intervenido? Disculpe. Tres camiones contra incendio, una unidad de ambulancia en prevención, una cisterna del distrito de la municipalidad de Bellavista y a promediar 15 efectivos bomberiles. Le agradezco, le agradezco. Gracias. Bien, Giovanna. En realidad esto ha iniciado alrededor de las 5 y 30 de la madrugada. Los vecinos se estaban despertando. Todos han tenido que salir de sus viviendas porque este incendio se da a mitad de un pasaje de la manzana U Lote 11 de Ciudad del Pescador. Y en realidad algunos vecinos están reclamando el hecho de que se almacenara estos productos reciclables en el techo de esta vivienda. Porque como hemos escuchado ya, el jefe de los bomberos aquí en la zona ha sido muy preciso que allí se ha iniciado finalmente el incendio. Aún están trabajando, el humo está en todo este pasaje. Los vecinos se encuentran en la parte del parque que está a unos 200, 300 metros. Vamos a ver si podemos conversar con ellos, Giovanna. Es información de desarrollo todavía. Ajá, porque vemos que el pasaje es bastante angosto. Pero entendemos que ellos ya conocen de esta realidad, ¿no? Exitosa. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿A qué hora se han enterado del incendio? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esto es como las 5 de la mañana, 5 de la mañana, 5 de la mañana. A esa hora, a esa hora ya ha estado el incendio, ya propagándose. Yo vivo al frente, yo lo único que agarré, incendio, ¿dónde? ¿Qué pasa? Que he salido corriendo y a esa hora he venido y nadie, pues toda la gente ha estado durmiendo. La gran manera que ocurre en esta vivienda ya pasó antes. No, la primera vez, primero es que la vecina vive al frente. Entonces no sabíamos dónde. Y yo no he llegado a entrar, sino miré y ya los vecinos comenzaron a salir. Y llamaban, llamaban a los bomberos, 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 más nada, pero estábamos sabiendo que... Pero no hay heridos, gracias a que... ¿Usted vive al frente, mi señora? Buenos días. Sí, sí, yo vivo al frente de mi casa. ¿Usted observa cuando llegan estos productos reciclables a la vivienda? Lamentablemente hay productos reciclables, toda la vida ha habido así. ¿Han comunicado a la vecina que no almacen este tipo de producto? ¿Qué les ha dicho él? No, 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 no hemos dicho nada de eso porque en realidad, bueno, en mi caso a mí no me compete, ¿no? Cada quien sabe cómo vive, pero en realidad no, no hemos dicho. Pero en realidad no se sabe cómo se habrá apopiciado, porque ha sido plan de como 6 de la mañana, ha sido eso. Ok. Sí. Le agradezco por el tiempo. Bien, Giovanna, es información en desarrollo y hemos llegado a este punto de Bellavista, Parque del Pez, es conocido esta zona y los bomberos continúan trabajando en este lugar cuando se ha registrado un incendio hace poco más de una hora, Giovanna.